Y subieron a la, subieron a la red las fotos del marido de Alejandro Tomasi, todo golpeado. Estos, no, Alejandro Tomasi, su marido, verdaderamente, ¿qué te puedo decir? O sea, aquí están las fotos del marido de Alejandro Tomasi, todo golpeado por Alejandro Tomasi. Este, pero ahora, este... Y su imagen alegre y fresca ya. Es que, ayer dijo justamente Oscar Ruiz, marido todavía de Alejandro Tomasi, que su imagen alegre y fresca se estaba viendo, pues ahora sí que... Empañada. Pues muy empañada, porque Alejandro Tomasi le va a sus fregadasos y Alejandro lo acusa de drogadicto, pero él también le acusa a Alejandro de drogadicto. Y este, y bueno, ahora dice este hombre, Oscar Ruiz, que Alejandro Tomasi, fíjate, lo está, aparte de que lo está hostigando y que lo trata muy mal, él dice, Alejandro es un enfermo mental y niega que haya robado. Porque Alejandro dice que le robaron, pues ahora sí que unas valiosísimas piezas que él tenía. Escrituras, pasaporte. Escrituras, por ejemplo, obras de arte como un payasito de Murano que tenía Alejandro Tomasi. Un, 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 este, una florecita de Capodimonti, este, no sé, un huevito de Murano. Unos cerillos de un restaurante de Nueva York. Unos cerillos de un restaurante de Nueva York. Un alzato de la libertad de plástico que te compró cuando fue para allá. ¿Qué? Y ceniceros y manchitos. Sí, sí. Servilletas de restaurantes famosos. Entonces, bueno, pues miren, qué mal, ¿eh? Pues es que uno más uno son dos, ¿no? ¿Qué tal mi Lai Shine? O sea, oye, lo que pasa es que cómo vuelves con una persona que salió a difamarte de esa manera. Yo quiero mucho a Alejandro, la verdad. Es un buen compañero, o lo ha sido conmigo. Yo sé que no es aquí como cereza del pastel. Aquí no es nada querido. Pero la verdad es que a eso te arriesgas, ¿no? O sea, no te puedes sorprender de lo que está pasando si estás permitiendo y llevando esta codependencia. Pero el amor es tan bonito, Lai Shine. Qué mal que dos personas que representan la diversidad. De esa manera, además. En todos los sentidos. No, den este ejemplo. Den este ejemplo tan negativo, ¿no? Yo quería verlos jotear por la Alameda felices. Dándose besos. No sé. Quizás Alejandro comprando bras de arte. ¿Y ahora qué le va a llevar las redes? ¿A quién? Ah, le llevaba las redes. ¿Le llevaba las redes, sí? Pero para pesca. ¿Ah, sí? No, pues le va a la red, pero las medias de redes. Pero son esos chavos, no lo conozco bien, pero seguramente que no hacen nada, ¿no? Que querían ser actores, pero ni actúan, ni tienen presencia, ni estudian, ni hablan, ni nada. Pero en el comunicado dice. Se vuelven novios de un actor. Dice que eran personas públicas los dos. Entonces, así de, sí, ¿cómo no? Bueno, yo sé que ya no hay que manchar la frescura y la juventud de este hombre. Bueno, pero más que figuras públicas, uno era figura pública. Pero bueno, este. Luego, ¿por qué sacan videos sexuales ahí, eh? Por no venganza sale el video, ¿no? Ay, que se filtró un video entre Alejandro Tomás y su novio. Pero, ¿qué casualidad? Yo no quisiera ver eso, ¿eh? Ay, gracias, ¿no? O sea, no, no, eso sí, no me lo puedo meter en mis ojos porque luego como me lo saco. Ajá. Tú imagínate. No, no quiero. Aparte, todos estos videos siempre los mandan ellos, ¿no? O sea, difícilmente, creo que solo hay una chava que, que, que le subieron realmente el video. Pero todas las demás. ¿A quién? Dinos, Slayshay, ya. Dinos. A Noelia. ¿A Noelia? A Noelia. No, a Noelia le, a Noelia, fíjate. Desde otro punto de su cuerpo, le revisaron la garganta. Te lo juro, ¿eh? ¿Sabes qué es lo peor? Ese de Noelia sí era muy profesional. O sea, se veía profesional. Si yo no supiera quién es Noelia, yo diría, oye, qué buena actriz porno. Te lo prometo. Oye, no, Noelia, mira mis respetos, ¿eh? Sí. El paso de la muerte hizo... ¿Cómo es? El paso de la muerte de Noelia. Aparte de Noelia, pues, le gustan afroamericanos, ¿no? Y hace el paso de la muerte, nada más levando un poquito la cadera y el paso de la muerte y... Pac, 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 pac. No, no, no. ¿Sabes qué? Claudia y yo no entendemos, ¿no? No somos todavía como... Yo, bueno, mi favorito es el de David Cepeda. Ese es genial. Es... Se llama sensual... Se va arrancando. No. ¿Qué? Se llama arrancando. No. Es sensual, pero con un toque de chichifo. Exacto. ¿Sí o no? ¿No? Dime si no. ¿Qué tal? Sensual, pero con un toque de chichifo, ¿no? Y además, al final nada más pasó, le faltó poner, ¡Viva la familia! Bueno, vamos a un corte. Nada más, aquí hay un comentario precioso que nos hace una... Una persona que nos adora. Dice Ingrid Cubas. Me encantó el comentario de no fomentar la pobreza musical en el gusto de los mijitos. Tienes toda la razón. Angie Ortiz, por esas canciones, las bendiciones, aprenden a chacalear y perrear desde chiquitos. Ay, sí. Fuera despacito. Canciones de Cri Cri tienen mayor riqueza musical que Despacito. Basta con escuchar el intro del ratón vaquero. Cántanos un pedacito, Horacio, del ratón vaquero. El ratón vaquero. Ya no me sé más. Sacó sus pistolas. Sacó sus pistolas. Y ahorita nos damos cuenta que... También tiene connotaciones de doble sentido si te pones a pensar bien, ¿eh? No, porque un ratón tiene un... Un ratón tiene un miembro de los dos. Sí, además es que... Pues qué ratón tan raro, oye. O sea, todo lo encuentras... Así cantas... Caminito de la escuela. Pues también es vulgar. Vamos a un corte y volvemos.